Su atención, por favor, muy pronto en historias de la Argentina secreta, la Argentina como jamás se vio. El feliz resultado de seis años de trabajo, más de un millón y medio de kilómetros recorridos, 1.500 horas de grabaciones, 3.000 entrevistas, 250 cámaras de televisión apuntando hacia nuestra realidad nacional y todos los medios de transporte existentes en el país. La más extensa y profunda miraba al mapa en historias de la Argentina secreta en su edición 250. La Argentina como jamás se vio. Nuestra geografía, nuestro pueblo, nuestros sueños y esperanzas unidos por la televisión. Muy pronto en historias de la Argentina secreta, en su nuevo día y horario central, la Argentina como jamás se vio. Un programa para compartir en familia. Gracias. 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 Buenas noticias. Buenas noticias como la que dimos antes también de nuestro cambio de horario que creo que también es importante recalcarlo. Pero el programa de hoy también es importantísimo, también es uno de esos programas que dan fuerzas, que dan ganas porque empieza en general alvear, termina como dijo Roberto en el confín de la patria y se trata de una gesta que intenta nada más ni nada menos que hermanar a los pueblos. ¿Lo vemos? Esta podría ser simplemente la historia de un sueño, de una quimera quizás, de un simple camino, una ruta. Pero la fuerza de los hechos, la personalidad de sus protagonistas y la vida de la gente que se va entrelazando a través de una traza de casi 300 kilómetros, convierten al paso del pehuenche en un símbolo. En un grito de unidad lanzado desde el sur mendocino, donde la voluntad, la lucha contra la indiferencia, pero por sobre todas las cosas, la convicción de la necesaria unidad entre provincias y países hermanos, son los principales actores. Estamos en general alvear, una ciudad del sur de Mendoza que crece al influjo de sus vinos, sus frutos y sus industrias, que cada vez define con mayor fuerza su perfil propio dentro de la región. Y es aquí donde nació la iniciativa, recrear el viejo trazado de la Ruta Provincial 184 y avanzar con el proyecto de apertura del denominado Paso Pehuenche hacia Chile. De esta manera se obtendría el tantas veces declamado camino de unión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Los más entusiastas adherentes a la obra, realizada ya en gran parte, aclaran que se trata de un paso internacional a baja altura, abierto todo el año con muy pocas nevadas. El doctor Moisés Yuri, de 58 años, actual intendente de General Alvear, se entusiasma al hablar de las ventajas que traerá la concreción de esta iniciativa. Este proyecto surge de la inquietud de todo el sur de Mendoza, de unir el Atlántico con el Pacífico, porque sabemos que sería una de las formas que le convendría no solamente al departamento de General Alvear, sino también se beneficiaría mucho todo a la parte norte de Buenos Aires, el sur de Córdoba, norte pampeano, sur de San Luis, porque uniendo el Atlántico con el Pacífico, por la vía más directa a través de la Ruta 188, que naciendo en Junín, uniendo Buenos Aires con General Alvear, y de aquí hacia el oeste, uniendo General Alvear con Malargue, ya estaríamos a un paso de llegar al paso del Pehuenche, que ya nos trasladaría a Chile. Y una vez en Chile, estaríamos muy factibles de tener acceso a los puertos del Pacífico. Es decir, unir dos océanos, y en esta época en que todo el pueblo argentino es consciente de la necesidad de que nuestro pueblo exporte hacia los países asiáticos, hacia lo que se puede unir a través del Pacífico, bueno, seríamos demasiado ciegos, las autoridades, si no comprendiéramos la situación y la conveniencia de efectuar esta Ruta 184 para completar la unión del Atlántico con el Pacífico. Para lo cual, aquí, el pueblo de General Alvear, el pueblo de Malargue, ya ha dado el puntapié inicial para esto, donde ya la traza ha sido abierta con el esfuerzo que ha hecho el pueblo de estos dos departamentos para que se produzca esta apertura de traza, y ya se han concientizado las autoridades provinciales, estamos preocupados en interesar a las autoridades nacionales para que esto sea una realidad, porque entendemos que sería al desarrollo y la salida de nuestra producción hacia los puertos del Pacífico. Pero iniciemos nuestro viaje, en realidad una excusa, para descubrir el espíritu de la gente de este rincón del país. Pronto llegaremos a la localidad de Soitué, última estación de la línea del ferrocarril que trazaron los ingleses. Funcionó hasta la década del 50, más tarde fue decayendo hasta que los proyectistas decidieron tomar como base su ruta hasta el paso del Pehuenche, siguiendo el plano que habían realizado los funcionarios británicos del ferrocarril. El Intendente Moisés Lluri explica la importancia que se le adjudica a este lugar, en esta gran apuesta al futuro. Esto de Soitué merece una mención muy especial porque desde el año 1914, cuando se creó o se instaló el ferrocarril, el antiguo ferrocarril oeste, se hizo con la idea que tenían ya los ingleses visionarios de ese tiempo, de unir el Atlántico con el Pacífico. Tarea que quedó trunco en aquella oportunidad y mucho más cuando ya los ferrocarriles pasaron a mano del Estado argentino. Vale la pena aclararlo. La ruta 184 no solo tiene su importancia porque permite llegar al paso fronterizo, sino porque también acorta la distancia que separa la ciudad de General Alvear del La de Malargue. Ese es el camino que ahora transitamos. Y estamos ahora en la zona dominada por el Cerro de los Chanchos. El terreno es árido, la tierra suele ser esquiva, especialmente porque en gran parte del sur mendocino, el agua suele ser excesivamente salina y no se encuentra con facilidad. Estos son los pagos de puesteros como Gil Castro, de 71 años. Nació en San Rafael, pero decidió radicarse aquí por esas vueltas del destino. Pero perseveró ante las dificultades y terminó comprando su propio terruño. Donde es amo y señor, a pesar de que no es sencillo vivir aquí. Como lo explica don Castro, quien vive con su sobrino Juan Carlos. El tema de su charla, el agua, por supuesto. Yo vivía allí en aquel puesto de Carabajal y después yo vine por dos años ahí. Y se enteraron los dos años y me dejó por otros dos años. Y enseguida vine e hice el pozo y empecé de a poquito, acá llegan las cosas mías, así que... Y me ubiqué acá. Estuve... como... 10 años. Acá. Yo le rendaba un... Llamó un bonifacio. Le pagaba el relo. Y enseguida vinieron los dueños y... Y al último compré. Aquí la cosa es sencilla. Si falta el agua, se acaba la vida. Por eso Juan Carlos, el sobrino de Don Gil, pasa la mayor parte de su tiempo montado en su caballo, tirando una y otra vez de la cuerda que sube esa especie de bolsa de cuero cargada de agua. Los Gil llaman a su aparato parrilla volcadora de agua. Pero en casi todo el país se lo denomina noque. Y la bolsa de cuero se llama en rigor de verdad pelota. El lugar donde cae el agua es el jauele. Mientras tanto, Don Gil Castro recuerda lo difícil y duro que era el camino en los primeros tiempos. También se alegra con las mejoras realizadas. Ya veía que, por ejemplo, había un medano agarrado por la Carabajal allá, y de ahí agarraba para allá así mezquinándole a los medanos. Era una huella que habían hecho, ¿no? Y pesadísimo, muy pesado. Y después para allá, para arriba, los zanjones donde corría el agua así, y se rompía cada tormenta que había, se rompía. Así que tenía que estar permanente el que pasaba trabajando. Y muchas veces se quedaban también donde era pesado por acá, y tenía que poner montes, poner... Los días estaban ahí la gente. Ahora, ahora está mejor porque... Ahora, después que enripiaron, está muy bueno. Se puede decir para lo que era antes. Vamos dejando atrás los pagos de los Castro, zona donde una incipiente minería extrae granulado volcánico ideal para consolidar suelos. Nos aguardan más kilómetros hasta la frontera. Más personajes. Desde el comienzo de los tiempos, esta tierra fue arisca. Y por eso sus habitantes son tosunos, luchadores. Cada avance en el camino, cada logro en los cultivos, y hasta la vida misma, cuestan. Por eso, también, a nadie achica los grandes proyectos. Es cuestión de decidirse y encararlos no más. Toda una filosofía de vida, que se refleja en un cartel de frente a los viajeros. General Alvear y Malargüe, unidos para un proyecto en común. Así, vamos llegando al paraje Los Toldos, un cruce de caminos que en realidad indica que comienza el tramo más difícil. Donde más cambios hubo que hacerle a la antigua traza. Este cerro debió ser volado en partes para evitar transitar por el lecho de un río seco. El concejal Sergio Dennis Coya, de 32 años, nacido en General Alvear, aporta datos para una historia de este proyecto caminero transoceánico, cuyas obras se iniciaron finalmente hace un año. Es un proyecto que data de principios de siglo, y que ya en el año 1912, cuando llega el ferrocarril Salmiento a General Alvear, vendría siendo la continuidad hacia el vecino país de Chile. Bien, ahí se comienzan los trabajos en abril, casi abril o mayo del año pasado, es decir, de 1988. Y bueno, se comienza con esta obra que creemos que es de suma importancia para, en todo aspecto, es decir, el aspecto socioeconómico de dos pueblos, que no solamente va a servir para unir a Malargüe y a General Alvear, sino también que va a servir para su desarrollo integral. La ruta 184, ruta provincial, nosotros creemos fundamentalmente que debe ser la continuidad, o es la continuidad geográfica, de la ruta nacional 188, que vendría uniendo el Atlántico con el Pacífico. De ahí surge la Comisión de Integración del Comahue, que no solo abarca a los departamentos de General Alvear y de Malargüe de la provincia de Mendoza, sino también que integra a gente del norte de la provincia del Neuquén, de la provincia también de La Pampa y del vecino país de Chile, específicamente de Talca. Vamos dejando atrás el puesto a los toldos, otro rincón donde se refugia la vida. Aunque algunas casas que, alguna vez albergaron sueños, hoy se encuentren abandonadas por la falta de agua en la región. Eso es pasado. Ahora es tiempo de pensar en futuros más promisorios, que llegarán cuando el camino adquiera su carácter internacional. Cuando se llega al caserío del puestero Justiniano Lobos, los viajeros comprenden que deben hacer allí una parada inevitable. Se trata de todo un personaje, casi un patriarca. Tiene 85 años, en los que aprendió que la única verdad es el trabajo, y no bajar nunca los brazos, aunque parezcan enseñorearse las peores calamidades. A lo sumo, habrá que tomar aire, juntar fuerzas, y empezar todo de nuevo. Nació en el paraje Colonia Atuel, cerca de San Rafael, pero desde hace 40 años llegó a este lugar, y nunca se dio por vencido. Así, mientras su hijo Sixto hacha y realiza las tareas más pesadas, el viejito suele relatar sus experiencias una y otra vez. Por momentos parece una letanía casi inaudible, pero de pronto su voz cobra fuerzas para relatar odiseas y sacrificios. Especialmente cuando su propio hijo le tira de la lengua. En el año 2005, 18 meses. Soy nacido en 1904. Cuando vinimos nosotros a Topago, fue como en 1930. Que nosotros vinimos a vivir en el lago de los caballos. Después, yo no iba a vivir aquí porque yo me casé. ¿Eran buenos los años? ¿Eran buenos o malos los años? ¿Eran buenos o malos los años? En los años que nosotros vinimos aquí, eran peor que los años que están ahora. Era tierra, no malos los campos. Bueno, nosotros perdimos todos los animales que teníamos. Nosotros vivíamos en la aguadita. Teníamos puestos en la aguadita. Y allá se los puso muy estrechos porque se los aumentaron mucho los animales. Solo dos hombres, Justiniano y Sixto. Padre e hijo. Una sola rutina. El esfuerzo. Y un protagonista que marca la vida. El agua esquiva. Por eso, cada caminata hasta la aguada es casi un ritual. Una ceremonia. Ajeno a su propia realidad marginal, pero heroica, don Justiniano prefiere seguir con su relato de las épocas difíciles. Cuando se le moría casi todo el ganado y solo le fueron quedando las cabras. Las cabras. Y sus tremendas y contagiosas ganas de vivir. A nosotros los estrecharon el asunto de los animales, así que no hayamos donde buscar. Pero, más vale no hubiéramos venido acá, porque entonces estos campos eran tierra. No tenían que comer los animales. Así que los animales que nosotros traíamos, las vacas, traíamos como 120 vacas. De la juena. Los quedaron, ¿sabes? 27 animales los quedaron. Las demás se murieron todas. Ya. Los cabalgares, por lo consiguiente, se murieron varios. Uno tomaba por aquí, otro tomaba por allá. Y se vio al de antes. Traíamos como 100 ovejitas. Las quiza. Las perdimos todas. Tomaron esas tomadas al mundo. No quedamos más que con las chivas, amigos. Ya nada más. Fue lo que los quedaron. Activa. Activa. Actualmente, el ferrocarril de Sarmiento termina sus vías en general alvear. Ya se ha dicho, el nuevo camino sigue la misma traza que hubieran seguido los rieles de haberse continuado las obras hasta Malargue. Con el agregado que ahora los trabajos incluyen la llegada hasta la frontera misma. El avance de nuestra camioneta, que efectuó el recorrido varias veces en la semana, afirma que el proyecto es posible. Aunque hace tres años, un periódico alvearense haya escrito cada proyecto, cada posibilidad requiere años de lucha, de esfuerzo y perseverancia para hacerse realidad. Sí, es cierto. Pero, ¿cómo se alegra la gente de la zona al ver que la semilla comenzó a germinar? ¡Gracias! 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 En nuestro camino, en nuestro recorrido en busca de la frontera con la República de Chile, vamos a hacer un salto. Dejemos por un momento a Malargue y su zona de influencia de lado para adelantarnos. Hoy partiremos desde Bardas Blancas, un pueblito cuyo inventario consiste en una escuela, una sala de primeros auxilios, una estafeta postal y una hostería. Y no se puede soslayar la cercanía al río Grande, el que ha sido bautizado como el Paraíso de las Truchas. El río nace de las altas cuencas del Tordillo y el Cobre y sus aguas dan origen al río Colorado. Este es el punto en que, llegando desde Malargue, se abandona la Ruta Nacional Nº 40 para comenzar el denominado Camino Internacional El Pehuenche. Ya estamos en uno de los últimos baluartes de la presencia argentina en la zona fronteriza de ese sector cordillerano. Otro caserío, aunque esta vez se trata del puesto de gendarmería Sección Potimalal. Allí, junto al flamear de la bandera, encontramos a un joven primer alférez, Alberto Daniela Raburu, que unió a su vocación de gendarme la de maestro de los hijos de los puesteros cercanos al lugar. Esta es su clase y este es su testimonio de su vida, de su vocación, de sus ganas. En este momento tengo inscriptos 19 alumnos, de los cuales la concurrencia no es regular, sino que a veces vienen 10, a veces 12, a veces 15. Tengo chicos que vienen de 15 kilómetros de la sección a pie, vienen todos los días o las veces que pueden. Hay chicos que vienen en bicicleta y lo más importante y lo que resalto son las ganas, las tremendas ganas que tienen de aprender de estos chicos porque van más allá, más allá de lo educativo para lograr una enseñanza eficaz. La Raburu con sus 23 años a cuestas se empeña en dejar en la zona señales de su paso, de su vocación de servicio. Nació en Misiones, es soltero y hace solo tres meses que está en este paraje. Pero ya se considera uno más y lucha como todos para que el progreso se acuerde que también allí viven argentinos, especialmente los más chicos, aquellos que tienen más ganas de aprender. Yo pienso personalmente que la vocación no nace antes de realizar un estudio sino cuando se lo está efectuando, o sea, en el terreno. Yo antes siempre fui un convencido y me gustó mucho ayudar a la gente necesitada, a la gente de zonas carenciadas. Es por eso que lo veo al gendarme como un maestro de la frontera, como un llevador de la cultura hacia lugares donde tal vez esté vedada la cultura o la cultura en general. Nunca creí que me iba a... que iba a tener la posibilidad de... aparte de desempeñarme como jefe de sección, desempeñarme a la vez como maestro. Cuando llegué aquí y me enteré que funcionaba una escuela me puse muy contento porque parte de la vocación de gendarme es eso, ayudar, enseñar a los chicos, a la gente, a transmitirle cultura, ideas nuevas, en fin, muchísimas cosas que... que verdaderamente alienten a esa persona. Y mientras dejamos a este puesto último mojor antes de la frontera, retomemos el camino inicial. Ese que nos situará pocos kilómetros antes de llegar a Malargue. Más exactamente las denominadas Minas del Peseño. Una realidad difícil de desentrañar. Aquí, todo lo que la tierra tiene de árida en su superficie lo compensa con la riqueza de los minerales de sus entrañas. Pero la explotación minera es casi nula, más bien en retroceso y solo quedan algunas explotaciones paupérrimas. Minas del Peseño una de estas explotaciones paupérrimas es la que realiza individualmente Luis Fernández, quien extrae la materia prima para fabricar piedras de afilar. Solitario, con sus 57 años disimulados, Don Luis ha tejido una rutina en la que muy pocas veces queda un lugar para un descanso dominical. Todo para vivir en un estilo que él mismo relata. Me levanto a las 7 de la mañana, me voy al trabajo, hago el explosivo, me vengo, me vengo a las 12 y de ahí almuerzo, me voy a las 2 de la tarde, después vuelvo a las 6 y acá el día medio es duro, es frío, por ahí nieva, medio difícil lejos la familia y bueno, soledad, viento, hay que estar, es difícil, pero hay que hacerlo. Suena repetitivo, pero hay que insistir, la sola presencia de estos argentinos en el lugar habla de una gesta heroica, si además se agrega que serán protagonistas de un cambio que está basado en la perseverancia y el trabajo y que tiene como meta la unidad entre argentinos y chilenos, ya se llega al nivel del ejemplo. La técnica que usa Fernández es clásica, perforar con una barreta en la veta de piedra, colocar pólvora, dinamita, fulminantes, mechas y fijar todo con tierra antes de encender. Fernández maneja los explosivos con la misma serenidad con que relata su vida con pocos descansos. Ya ahí se salgo por ahí pero muy poco, acá se sale poco porque están los puestos muy lejos, cuando está el vecino echarlo con ellos y aquí si no se trabaja, si no se me hace nada, se aburre uno, así que acá se trabaja el domingo, por ahí algún día me lo tomo y voy a andar por ahí y así pasa un poco y así pasa un poco el aburrimiento. es duro la verdad que no es difícil hay que acostumbrarse. Una vida sin estridencias, una monotonía que ni siquiera logran quebrar las explosiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su atención por favor. Muy pronto en Historias de la Argentina Secreta, la Argentina como jamás se vio. El feliz resultado de seis años de trabajo, más de un millón y medio de kilómetros recorridos, 250 cámaras de televisión apuntando hacia nuestra realidad nacional, 3.000 entrevistas y todos los medios de transportes existentes en el país. La más extensa y profunda miraba al mapa en Historias de la Argentina Secreta en su edición 250. La Argentina como jamás se vio. La geografía, el trabajo, los sueños y esperanzas de un pueblo unidos por la televisión. Muy pronto en Historias de la Argentina Secreta, en su nuevo día y horario central de las 21, la Argentina como jamás se vio. Un programa para disfrutar en familia. Quedémonos ahora un tiempo en la ciudad de Malargüe. Acabamos de transitar la traza de la ruta provincial 184. Desde aquí se deberá bajar por la ruta nacional número 40, como ya dijimos, hasta Bardas Blancas para recién allí tomar el camino internacional. Malargüe se ha autotitulado Capital Nacional del Turismo de Aventura, una especialidad que atrae a lo más sofisticado del turismo de todo el mundo. Casa, pesca, náutica, en todas sus versiones, travesías, montañismo, son algunos de los argumentos de atracción. Pero sus habitantes tienen grandes esperanzas en el proyecto, como lo testimonia el vecino Jorge Vergara Martínez, actual intendente. Con respecto a la ruta 184, que es un esfuerzo realizado a través de las cámaras empresariales, Cámara de Comercio de Malargo y General Vear, conjuntamente con las municipalidades y las comunidades de las dos poblaciones de los dos departamentos, han realizado un esfuerzo para poder llevar a cabo la concreción de esta ruta 184, que es una ruta que tuvo estudio allá por el año 35 a través de los ingleses, y que realmente es una necesidad para esta región. En este momento hemos iniciado el trabajo de trazas del camino y estamos trabajando sobre ella, que es la que nos viene a permitir la unión del Atlántico con el Pacífico y que también va a permitir, una vez realizada la apertura del paso del Pehuenche, de poder trasladar a través de este camino, de esta ruta, todo lo que sea producto no solo de la zona sur que comprende a la parte de Neuquén, Río Negro, sino también a toda la pampa húmeda que podría trasladarse a través de este paso del Pehuenche, que es uno de los pasos más importantes en cuanto a que puede pasar por allí cualquier tipo de carga, ya sea volumen o peso, sin ningún impedimento, dado que tenemos un desnivel que no excede del 5% en lo más alto del pico digamos del límite del Pehuenche. Así que esto es un tema que para nosotros es de gran importancia y creemos que para toda la provincia y para una gran parte del país es de suma importancia la apertura de este paso del Pehuenche conjuntamente con la construcción de esta ruta 184. Ahora sí, estamos nuevamente casi en el límite con la República de Chile. El paisaje se torna más impactante. Esta es la zona de las termas de Cajón Grande. Como se ve la cordillera aquí no es muy alta lo que asegura un camino con pendientes suaves. Esas que prefieren los conductores de camiones muy cargados de mercaderías. Las termas de Cajón Grande tienen algunas instalaciones que sin duda una vez abierto el paso fronterizo serán remozadas. La fama de sus aguas proviene de su carácter sulfuroso de alto poder curativo para un sinnúmero de afecciones. Pero volvamos a la minería o a lo que queda de ella. en concreto las minas de San Eduardo hoy completamente abandonadas. Haremos un recorrido por su interior guiados por Héctor Antolín de 38 años un buceador de los secretos de la zona. Yo recuerdo que allá por el año 57, 56 siendo muy chiquito siendo mi padre un cazador nato de la zona recorríamos esos lugares ¿no? recorríamos las minas de Picardo recorríamos todo eso en busca de Guanaco y de pasar un día agradable y recorríamos el lugar y bueno y siempre me comentaba mirá por acá estaba planeada la ruta 184 los ingleses la tenían ya dentro de las miras de poder lograrla bueno el tiempo fue transcurriendo seguimos siendo cazadores pero quizás no tan asiduamente como antes y se ilumbró la posibilidad de lograr ese viejo anhelo que uniría estos dos pueblos bueno un poco hay gente que piensa que uno es un poco tozudo ¿no? en la forma en que encara las cosas pero hay que hacerlo así hay que hacerlo con fuerza para que salga cuesta imaginarse hoy que otrora existiera un verdadero pueblo de trabajadores con más de mil habitantes de las instalaciones y de las casas solo quedan ruinas lo único que se distingue nítidamente son los restos del antiguo cementerio curiosamente allí se encuentra la tumba de la abuela de un hijo de aquel viejo puestero él trata de ser memorioso al respecto el hombre también como nuestro guía antolín se siente atraído por el lugar aunque algunos datos queden sin de velar mi abuela la sepultaron acá porque en ese tiempo quedaba muy lejos para llevarla al cementerio sea del pueblo y aquí como había cementerios acá había cementerio con toda la autoridad registro civil y todo eso por eso la sepultaron acá mi abuela y así como están todos esos cadáveres que están en el cementerio yo no la he conocido a mi abuelita pero me contaba mi mamá yo tengo viva ella me contó que hace muchos años debe ser más o menos debe ser más o menos 40 años mientras Héctor Antolín no deja pasar la ocasión de ingresar en las viejas galerías va abordando datos que no hacen más que ahondar la ironía de una actividad minera decadente en un subsuelo tan rico en oro plata plomo manganeso y mica si hasta llegó a haber un registro civil en las profundidades Héctor intenta descubrir nuevos datos nuevos logros para sus búsquedas en la superficie el vecino cuarentón también aporta lo suyo teorías sobre la vida en el lugar en los tiempos de esplendor y cómo se dio la decadencia si más o menos me acuerdo yo como a los 10 años después lo cerrar a la mina ya no podían trabajar esto quedó cerrado la gente ya se fueron habían catamarqueños habían había tipo boliviano también habían mendocinos y chilenos trabajando y eso yo me acuerdo que ese material todo lo sacaban o sea que en un camión todo trabajaba había lavaderos habían ¿cómo se llama? senidores para senir el material cuando yo vine a este tiempo era chico pero ahora me acuerdo todavía ya estamos casi en la frontera de hecho aunque falten menos de 10 kilómetros es hasta donde hoy se puede llegar muy pronto este límite será superado sin dudas por los hombres que apostaron a la unidad y a la integración de los pueblos y lo buscaron con perseverancia con trabajo con fe valía la pena realmente un viaje tal vez un poco sacrificado porque realmente esos días en esa camioneta saltarina no eran nada agradables pero es que esa es la fórmula con trabajo con el de los mendocinos por ejemplo con el de ustedes o el nuestro siempre finalmente llega una recompensa un premio ¿habrá sido eso lo que tuvo en cuenta cuando la asociación de periodistas de televisión y de radio de la Argentina en estas imágenes que estamos viendo en pantalla nos bueno nos nominó para la terna del Martín Fierro en el rubro de programa periodístico un documento periodístico documental yo creo que bueno por lo menos no sé si lo tuvieron en cuenta este programa pero creo que la trayectoria sí bueno y en esa mesa estábamos con Eduardo Terrile de la aventura del hombre y con Clara Zappettini con nuestra querida y amada Clara Zappettini cuando realizó ustedes se acuerdan aquel ciclo documental excelente por cierto la otra tierra le escuchamos al momento programa cultural y educativo la terna la integran Argentina Secreta de ABC reciben Botero Borroni y Roberto Baca la aventura del hombre de Canal 13 recibe Eduardo Terrile la otra tierra de ATC recibe Clara Zappettini en todos los casos de manos de Orlando Pérez V de Astra ese fue el momento en que nos dieron los diplomas ahora falta el veredicto final cuando este diploma en alguno de los tres la aventura del hombre la otra tierra o nosotros se convierta en la anhelada estatuilla del Martín Fierro creo que estas imágenes convendría tenerlas en cuenta para volcar un poco esta mirada al mapa este esfuerzo documental de tres realizaciones argentinas para poner en las pantallas de la televisión algo más de la identidad nacional creo que con esto ya podemos cerrar el programa de hoy despidiéndonos de ustedes y pidiéndoles que comenten entre amigos y familiares compañeros de trabajo que Historia de la Argentina Secreta muy próximamente estará en el horario central de la televisión atentos a la programación y atentos a que en cualquier noche a las 21 horas comiencen a llegar a sus casas estas imágenes muchas gracias pero mientras tanto el sábado que viene 19 horas en ATC hasta entonces de la televisión Gracias. 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 Gracias.